Todavía están ingresando algunos participantes, pero vamos a empezar. Vamos a empezar para no retrasarnos. Así que bueno, buenos días. Bienvenidos a la sesión final de la miniserie de seminarios de supervisión y gestión financiera basada en riesgos. El tema de hoy es evaluación de riesgo proporcional, la herramienta de riesgos de la IWA en acción. Como habíamos dicho anteriormente, si ustedes desean escuchar la interpretación tanto al castellano, cuanto al francés, por favor aprieten la opción del idioma de su preferencia en el ícono interpretación en la parte inferior de su pantalla. Recuerden que la interpretación simultánea está disponible solamente si usted descarga la aplicación. Vamos a grabar esta sesión, estará disponible en los tres idiomas en nuestra página. Los mini seminarios anteriores ya están disponibles en nuestra página. También los invitamos a que inviten sus preguntas en el idioma de preferencia en el chat y vamos a contestarles ya sea oralmente aquí en nuestro webinario o por email. Aprovecho la oportunidad para darle la palabra a nuestros dos oradores. Tenemos a los supervisores de África de la autoridad de Uganda, Edith Apu. Siete años de experiencia en el sector de seguros y más de tres años de experiencia regulatoria y actualmente se desempeña como autoridad actuarial que encabeza la implementación de la supervisión de la gestión financiera basada en riesgos, entre otros aspectos actuariales. Ella es una actuaria certificada y tiene las calificaciones pertinentes de la IAA. Iván es un profesional de varios años de experiencia y se desempeña como gerente de riesgo y actuaria. Él es el jefe del equipo de la supervisión basada en riesgos y reformas de capital de supervisión y ha sido también participante en la redacción de las diferentes reglas que se aplican al sector actuarial y se ha desempeñado en la asociación actuarial de Uganda. También tiene un grado de el instituto de actuarios de su país. También lo tenemos a Jules. Jules Cripple tiene más de 30 años de experiencia en el ámbito de la actuaria y la supervisión en la gestión de riesgos y demás temas relacionados. Actualmente se especializa en jubilaciones y ha establecido una empresa de consultoría extremadamente exitosa y él es un profesional con mucha reputación y trayectoria en el ámbito de la actuaria y seguros y también es docente universitario. Hasta fines del 2018 trabajaba en la Asociación Internacional de Actuarios de Seguros y también se ha desempeñado como supervisor. Él es asociado de diferentes entidades actuariales y es un actuario acreditado. Nigel Bowman es el jefe, es el presidente del grupo de trabajo de microseguros de la IAA, especializado en mercados de riesgo y anteriormente él tenía una empresa de consultoría actuarial y trabajaba en diferentes áreas, prestando servicios a empresas de seguros. También ha trabajado en el centro de regulación financiera en diferentes proyectos relacionados a los microseguros. Como dije anteriormente, él es el presidente del grupo de trabajo de microseguros de la IAA y actualmente se especializa en la herramienta de evaluación de riesgo proporcional de la IAA. Nigel es miembro de diferentes entidades actuariales. Entonces, le pasó la palabra a Nigel, que será nuestro primer orador. Gracias, Cristian. Muchas gracias por su introducción y les doy la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros y quiero rápidamente llevarlos a un tour que les presentará la herramienta de riesgos de la IAA en acción. Esta es la última de las series de seminarios y Cristian. ¿Podemos pasar a la próxima? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, empecemos. Las series de webinarios que hemos organizado tienen que ver con la supervisión y la gestión financiera basada en riesgos. Cuando uno tiene un abordaje basado en riesgo, lo más importante es identificar por qué tenemos algunos riesgos clave y cuáles son los niveles de riesgo que tenemos. La herramienta de evaluación de riesgo de la IAA se especializa en eso, en la identificación de riesgos, tratando de entender el nivel de riesgo que uno desea asumir. Entonces, lo que ha hecho específicamente el grupo de la IAA, IAA especializado en microseguros, conjuntamente con la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, ha sido realizar un estudio y publicar un documento que es el que quiero compartir con ustedes. Hoy a la tarde, pero en realidad no es la tarde, en diferentes regiones del mundo, es la mañana. Así que bueno, con este documento y la herramienta, también tenemos bastante casos prácticos que hemos desarrollado, que están publicados en nuestra página, la página de la IAA, pero quiero rápidamente hacerles un tour contándoles cómo funciona la herramienta con diferentes aspectos que ustedes pueden aprovechar, explicarles cómo la herramienta puede ser buena para ustedes, aprovecharla, con varios ejemplos que también están disponibles en el sitio de la IAA, tratando de que ustedes se familiaricen con la herramienta y la usen a su favor. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la herramienta. Voy a presentarles la herramienta con casos prácticos, con ejemplos. Posteriormente, Jules va a dar un segundo ejemplo sobre el uso práctico práctico de la herramienta. Jules no estará en persona con nosotros. Y mostraremos en su lugar un video. ¿Por qué Jules no podrá estar en vivo con nosotros? Vamos a tratar de ver cómo se ha implementado, implementado un producto en Uganda, utilizando a la herramienta como un componente fundamental de su proceso de supervisión. Como les comenté anteriormente, es un proyecto en conjunto del grupo de trabajo de la Secretaría de Microseguros y la IAIS, que publicó un documento en Excel en noviembre del 2018, con varios casos prácticos que estarán disponibles, que están disponibles también. La herramienta de por sí tiene el objetivo, tiene el objetivo de evaluar los riesgos y los servicios actuariales proporcionales en los mercados de seguro y trata de dar una comprensión más profunda del riesgo a la hora de tomar decisiones basadas en riesgos y tomar mejores decisiones que a su vez me darán mejores resultados. Y obviamente esta herramienta es de utilidad para la comunidad de seguros, los actuarios, y cualquier otro grupo de interés involucrado en la cadena de valor de seguros como los socios de distribución. Bueno, veamos cuál es el contexto. Y antes de hacer un resumen del proceso, quiero comentarles un poquito cuál es el contexto de trabajo de la herramienta. ¿Qué es lo que la herramienta hace? Es fundamental. Primero, decidir y darnos cuenta lo que la herramienta no hace. La herramienta no puede tomar la decisión por usted. Obviamente, no va a decirle a usted si usted debe o no aprobar un seguro. Para nada. La herramienta me va a ayudar a entender en dónde están los riesgos más importantes. Y es una herramienta que usted utiliza para razonar y tomar una decisión informada. La herramienta nos ayuda a tomar decisiones criteriosas, facilitando un proceso sistemático y estructurado mediante el cual usted puede evaluar el riesgo. Entonces, me ayuda a darle robustez y comparabilidad a la evaluación del riesgo. Viendo que de esta manera podemos darle coherencia y robustez al proceso, a pesar de que hayan diferentes personas involucradas y que utilicen diferentes metodologías. Y también aporta una perspectiva más objetiva en la evaluación del riesgo. Entonces, como dije anteriormente, no es totalmente objetiva. Les voy a explicar a continuación por qué. O sea, volviendo a el tema de la toma de decisión. Si usted tiene que tomar una decisión difícil, complicada, tomar decisiones, tal vez retrospectivamente es difícil volver a evaluar la situación con la herramienta. También tenemos diferentes situaciones en las que tal vez la herramienta me da la posibilidad de estructurar y de realizar una evaluación más estructurada de un producto especializado. Cuando uno se familiariza con la herramienta, uno la utiliza de forma más sistemática y se repite el proceso. El proceso se repite una y otra vez y uno realmente puede tomar una decisión más fácilmente. La herramienta también es una herramienta de gestión. Parte del proceso es identificar los impulsores de riesgo en la toma de decisiones que mitigan los impulsores del riesgo. Tomar decisiones que se basan en suposiciones o expectativas respecto del impacto de un riesgo futuro. La herramienta me da la posibilidad de documentar la razón por la cual usted toma tal o cual decisión. Y usted siempre puede volver a estas notas, este documento, para ver cómo se ha llevado a cabo el riesgo verdaderamente y comparar la situación con lo que usted suponía o anticipaba anteriormente, que es muy útil, especialmente cuando uno tiene que asumir algunas variables sobre riesgos futuros. Tenemos una cartera de riesgos que van de riesgos mayores a riesgos menores y lo que uno ve en definitiva es que hay diferentes dimensiones de riesgo. Hay diferentes dimensiones de riesgos que se clasifican en diferentes categorías y usted puede categorizar a los riesgos dependiendo de su nivel de riesgo. Entonces, en la cartera usted tiene diferentes riesgo que se comportan de diferente manera dependiendo del nivel de riesgo. El ejemplo perfecto sería una cartera de inversiones, por ejemplo. Y la herramienta me da la posibilidad de llevar a cabo un proceso muy seguro que contabiliza las diferentes variables que me ayudan a considerar los riesgos a nivel micro y macro de forma prospectiva y retrospectiva. Pero la herramienta no toma una decisión por uno, la herramienta no reemplaza el razonamiento del actuario. Pero la herramienta es una herramienta fantástica que puede categorizar los riesgos de la cartera y es una herramienta que tiene un abordaje bastante directo y general. Entonces, bueno, estuvimos hablando acerca del resumen del proceso. En primer lugar, tenemos que ver cómo funciona la matriz de la herramienta, cómo organiza los riesgos de la cartera de riesgos, lo explicar en detalle y también establece el nivel de riesgo. Llegando a un riesgo demasiado incómodo para ser aceptable. Y obviamente uno tiene que ingresar la dimensión de datos y después se establece cuáles son las dimensiones que usted va a computar para decidir si usted está lidiando con un riesgo alto, un riesgo moderado, un riesgo bajo. Tenemos diferentes categorías de riesgos y criterios que nos da la posibilidad de identificar el riesgo. Tenemos entonces los resultados de dimensión de riesgo que me da la posibilidad siempre de volver atrás y ver cuáles son los puntos o la información que yo utilicé para categorizar tal o cual riesgo. Y usted puede cambiar de idea para llegar al riesgo global que tiene impacto sobre la situación que usted está evaluado, evaluando. La matriz de riesgo combina las diferentes dimensiones, como dije anteriormente. Y el resultado de la matriz de riesgo me ayuda a entender mejor el riesgo y si está de acuerdo con mi proceso decisorio. Podemos explicar entonces lo que tal vez es un concepto bastante vago, pero dentro del contexto de un ejemplo. Llevamos a cabo una evaluación analizando un producto específico que una aseguradora va a lanzar, por ejemplo. Entonces se contempla las dos dimensiones del riesgo, el riesgo del producto y el riesgo del proveedor. Desde la perspectiva del supervisor, evalúa el comportamiento del producto y decide si el producto se puede lanzar al mercado o no, dependiendo de las variables. Entonces, posteriormente tenemos una serie de ejemplos que agregan diferentes dimensiones para poder categorizar al riesgo y cómo a nivel de la industria se puede incorporar este riesgo. También desde una perspectiva más micro y desde la perspectiva del supervisor actuarial, contemplar cuál es la categoría de este riesgo. Tratando de, de alguna manera, vislumbrar las consecuencias prudenciales, saber si en este caso sería una decisión coherente la que se ha tomado respecto de tal o cual riesgo. El primer ejemplo que explica el proceso más en detalle es el proceso de aprobación del producto. Y tenemos dos dimensiones, tenemos el proveedor y el producto. El supervisor revisa la evaluación de seguro del producto, comparando este producto a la evaluación del asegurador. Y así se sientan las bases con un idioma común, un lenguaje común, para que los diferentes aseguradores puedan discutir al producto entendiendo la terminología. Y de esta manera se puede tomar la decisión considerando las dos dimensiones de riesgo, si el producto se puede lanzar o no. De esta manera uno puede entender mejor los riesgos de forma extremadamente detallada, los riesgos inherentes al producto de forma detallada que me ayudan en el proceso decisorio. Especialmente cuando tomamos la decisión, por ejemplo, si usted es un supervisor y uno tal vez desee aprobar un producto que tiene un nivel de riesgo un poco por arriba del apetito de riesgo que usted quiera asumir. Pero usted tiene razones que justifican este riesgo. El proceso está disponible para los insumos de diferentes grupos de interés. El método DELFI también se utiliza en la instancia decisoria para ver cuál es el criterio que usted utiliza cuando estamos hablando de la aprobación de productos de supervisión. También nos brinda el objetivo es dar la información que aumente la comprensión en todo el proceso de toma de decisión. La siguiente, por favor. O sea, las dos dimensiones que nosotros estamos viendo, entonces, al riesgo del producto y al riesgo del proveedor son inherentes al diseño del producto, o sea, lo que el producto ofrece. A veces tenemos algunos aspectos técnicos y qué tipo de riesgo presenta. Algunos ejemplos que nosotros podríamos. La falta, por ejemplo, de tarifación es muy común en algunos mercados que se están desarrollando. Entonces, también a un exceso de siniestros y por parte del proveedor, los tipos de riesgos que están relacionados tienen que ver con la capacidad de la aseguradora de ofrecer estos productos al mercado de una manera adecuada y mantener también estos productos, o sea, administrarlos de manera correcta. O sea, son más de tipo operativo y también la falta de controles internos, la falta de herramientas de evaluación en los mercados de seguros. Y estas dos dimensiones se pueden plasmar en dos dimensiones espaciales. Básicamente, las describimos en estas dos dimensiones a través de un ejemplo muy sencillo, tomando, por ejemplo, un producto más simple. Este tipo de producto que nosotros reconocemos que es un producto de bajo riesgo, pero probablemente van a estar en la dimensión, en el eje vertical, estaría en la parte verde, en la parte inferior de la gráfica. Si esto lo lanza una aseguradora que tiene una buena capacidad, buena información para hacer la gestión, esto va a crecer rápidamente. Entonces, la aseguradora va a ser considerada como una aseguradora de bajo riesgo. O sea, cómo nosotros podemos combinar el riesgo total de las dos dimensiones ofrecidas, o sea, de la parte inferior a la izquierda, en verde, que señala el bajo riesgo. Pero si ha sido lanzada, entonces, por una aseguradora, probablemente que tiene baja solvencia o bajo nivel de solvencia, esto aumenta significativamente el nivel de riesgo. Porque el riesgo también tiene una dimensión del proveedor que lo lleva a la derecha. Entonces, uno saldría de la parte izquierda, inferior, verde, y pasaría entonces por el amarillo o el color anaranjado. Entonces, hay una combinación del riesgo del producto y del proveedor, lo que nos da una visión general. Y en este ejemplo que les estoy brindando, el supervisor va a evaluar un determinado producto a ver si debe ser lanzado al mercado o no. En términos de cuáles son los criterios del producto, no voy a pasar por todos estos criterios, pero ustedes van a ver entonces que estas categorías están relacionadas a las características del producto, al diseño del producto y a otros aspectos técnicos del producto. Una cosa que quisiera subrayar es que en la herramienta de evaluación de riesgo, tenemos acá en la parte inferior, otros factores del producto que en realidad abarca todo lo que el supervisor va a hacer en la evaluación del riesgo. Él puede especificar cualquier otra categoría clave que no esté cubierta por las categorías superiores o por los criterios superiores. Están arriba, perdón. A mí me parece que por parte de los criterios del proveedor que son evaluadas, nosotros podemos ver que hay algunos aspectos operativos. O sea, si esta operación tiene que ver con el aspecto de gestión por parte del proveedor y también si es una categoría que abarca todos, como por ejemplo, que pueda ser especificada por parte del supervisor. Solamente corresponde decir que la flexibilidad de la herramienta refleja que estos criterios del producto y el criterio del proveedor ofrecen categorías de riesgo. Y esto puede ser corregido o adaptado para sus propias circunstancias para que esté adaptado a su contexto local. Bueno, ahora llegamos entonces a las diferentes categorías de riesgo bajo el aspecto del producto y del proveedor. Lo más importante es pasar por cada una de estas categorías de riesgo. Primero tenemos que ver cuál es el peso o la importancia del riesgo. O sea, es la importancia que tiene esa categoría comparada a las demás. Por ejemplo, entonces. O sea, nosotros vamos subiendo ya sea a la derecha en alguna categoría en relación a las demás o si vamos, si vamos, si ya tiene un peso menor en relación a los otros. Y esto, la herramienta permite cuatro niveles distintos de importancia. O sea, hay un peso del riesgo que va del alto hacia el bajo y también nos ofrece una otra opción de la categoría del riesgo hecho en la evaluación. El paso siguiente es entonces a evaluar cuáles son los puntajes de riesgo en términos de cuáles, cuán, qué bien le va a esta, qué bien está, se está administrando esta categoría de riesgo. Y esto nosotros vamos a tener cuatro niveles de riesgos. Este es un juicio en relación al nivel de riesgo. ¿Cuál es el riesgo que está presente en esta categoría de riesgo? Y nuevamente tenemos estos cuatro niveles que van del alto al bajo y uno puede considerar estos cuatro niveles diferentes. Básicamente. Cómo. Vamos a empezar por el nivel más bajo de riesgo. Sería uno que interpretaría, o sea, un nivel bajo de riesgo. Nosotros reconocemos este riesgo, pero me siento muy cómodo en aceptarlo. Un nivel moderado de riesgo es cuando uno piensa, o sea, el nivel de riesgo aumentó un poco, pero todavía es aceptable. Y un riesgo mediano sería, ahora el nivel de riesgo empieza a no ser tan cómodo y tenemos que pensar con mucho cuidado si lo vamos a aceptar o no. Y un alto nivel de riesgo nos prende una lucecita. En realidad es una herramienta muy directa y también hace una evaluación cualitativa, pero extremadamente útil para poder entender estos niveles diferentes de riesgo. Y uno también podría considerar que hay cuatro colores diferentes, o sea, el bajo riesgo podría ser el verde, el riesgo moderado amarillo, el mediano color anaranjado, y el más alto sería rojo. O sea, manteniendo estos cuatro niveles de riesgo. A mí me parece que también puede haber un caso en que no haya ningún riesgo, a menos que esta categoría no tenga ninguna relevancia. Entonces nosotros no operamos en un mundo en que no existe el riesgo, donde no hay riesgo. Entonces después tiene establecer cuál es la ponderación del determinado riesgo en relación, qué bien se administra y cómo se maneja. Y después juntar los dos. Entonces, eso es, con algún ejemplo les voy a mostrar cómo se utiliza. Pero la ponderación de los riesgos después pasa a un porcentaje, sencillamente utilizado para hacer una ponderación de los puntajes de riesgo que usted obtuvo, para tener una visión general de cuál es el nivel de riesgo en una dimensión específica que usted esté evaluando, sea el producto o el proveedor. Y es muy importante también que nosotros tengamos un registro de cuál ha sido el razonamiento que está por detrás de las decisiones. Así que nuestras decisiones estén de manera explícita y que las podamos revisar. O sea, el acceso a todo esto nos permite que la herramienta pase a ser una herramienta de gestión muy útil, como les dije anteriormente. Bueno, siendo actuario es muy difícil resistir a no poner algunas cifras acá en la tabla. Entonces, acá tenemos una idea de cómo el puntaje general de riesgo aparece. Por ejemplo, acá tenemos la dimensión del producto y cómo lo calculamos. Acá tenemos las categorías de riesgo a la izquierda y tomamos un ejemplo muy sencillo para hacerlo más fácil. Para cada una de esas categorías, nosotros vamos a ver cuál es la importancia, o sea, el peso que tiene este riesgo. Y las dos columnas en gris representan la labor interna de la herramienta misma, y acá tenemos el peso. Acá el alto, moderado, alto, y después convertido, y acá en porcentaje. Después un aspecto muy importante, cuál es el puntaje, de cuál es su opinión en relación al riesgo residual, y después el que corresponde a cuatro sería el más alto. Entonces, después se hace el cálculo del producto con el puntaje o la puntuación del riesgo, y después un puntaje total, o sea, el nivel de riesgo para esta dimensión específica. La próxima, por favor. Entonces, el resultado de una dimensión específica, sea del producto o de la dimensión del proveedor, de la aseguradora, es un número decimal en que va a variar entre el uno y el cuatro. La herramienta, entonces, hace una conversión de este número a un nivel de riesgo que va a variar de uno al cuatro. O sea, uno sería, entonces, el primer nivel de riesgo que usted lo considera verde o lo considera bajo. Y es muy interesante utilizar estos colores en la herramienta de evaluación de riesgo para hacerlo más visual. Y la manera en que esto se presenta en los diferentes cuatro niveles es utilizando un rango, por ejemplo, de un determinado nivel. En este ejemplo, por ejemplo, acá tenemos que cualquier puntaje que sea hasta 1,5 va a estar en el nivel bajo de riesgo o verde. Algo entre 1,5 y 2,5 pasaría al amarillo, o sea, en un riesgo moderado. Y así por delante. La siguiente, por favor. Bueno, acá la matriz del medio hacia abajo son las dos dimensiones, o sea, la dimensión del producto y la dimensión del proveedor. Y acá los puntajes se suman para dar una visión general de riesgo de la cartera. En este ejemplo, nosotros pusimos en la dimensión número 1 del producto, o sea, que se refiere al producto, resultó en un nivel amarillo o el nivel número 2 de riesgo. Y es importante, entonces, de la segunda columna hacia abajo, el proveedor, el puntaje general del proveedor, resultó como un nivel rojo o alto en la columna de esta matriz de riesgo. Por lo tanto, entonces, la visión general de riesgo de la cartera va a ser la intersección. Y vemos, entonces, que este color rojo en la matriz significa que la evaluación general es un rojo. O sea, tenemos que definir, entonces, esta matriz de riesgo al comienzo. Y independiente de lo que represente la matriz, ella va a plasmar cuál es el nivel de riesgo o la posible combinación del riesgo del proveedor y el riesgo del producto, y que esto significa el nivel general de riesgo. Pasemos, entonces, a la parte superior izquierda, que representa uno de los primeros parámetros que uno tiene que elegir, que es cómo nosotros llegamos a estos puntajes que resultan de cada una de las dimisiones entre uno, dos, tres o cuatro niveles de riesgo que pasa del verde al rojo. Y nosotros podemos observar que puede presentar diferentes dimensiones. La dimensión del producto, en este caso, es 1,75, mientras que el riesgo del proveedor es algo entre 1,5. O sea, vemos, entonces, acá, para la segunda dimensión, acá, son más bajas, lo que significa que estoy menos confiante, menos seguro en asumir el riesgo del proveedor y tomar el riesgo del producto. El segundo grupo de parámetros que nosotros tenemos que establecer está relacionado a esta matriz del riesgo. O sea, nosotros debemos decidir para cada una de las combinaciones entre el riesgo del producto y el riesgo del asegurador o del proveedor, si juntos, cuál es el nivel general de riesgo. Y es muy fácil en la parte inferior izquierda, cuando tenemos el en verde acá, el riesgo verde para el producto y para el proveedor. Es muy fácil decir, bueno, nosotros queremos estar en este nivel verde. Pero cuando avanzamos, entonces, un poquito más, se pone un poquito más difícil decidir cuáles son las combinaciones o qué tipo de combinaciones diferentes deben formar el nivel general de riesgo. Si usted quiere, por ejemplo, usted puede tener entonces una matriz asimétrica. Usted podría ver acá por parte del producto, puede ser un poquito más alto en la primera columna, en lo que se refiere a la parte inferior. O sea, usted se siente más cómodo con el riesgo del producto, pero menos cómodo con el riesgo del proveedor. Si usted establece la matriz de esta manera. Y también usted debe definir cuál es el apetito del riesgo antes de hacer una evaluación. Porque si no, siempre habrá una tentación de volver y para que ajustemos el apetito al riesgo. Y los parámetros que usted establezca deben reflejar su situación específica. O sea, puede ser diferente o distinto en situaciones distintas. En diferentes países, por ejemplo, en diferentes productos que uno está evaluando. Sí, por favor, Christian, la siguiente. Me parece que uno, después que haya establecido todos los parámetros, ha hecho la evaluación y ahora tenemos acá el resultado del producto y el resultado del proveedor. Entonces, lo que vamos a hacer, supongamos que haya resultado acá la matriz a la izquierda de la diapositiva, donde el riesgo del producto resultó en un nivel alto, resultó como 4. Y el del proveedor es el nivel 3. O sea, es la columna superior y la tercera columna de la izquierda que tiene una X adentro. Y esto pasa a ser entonces de alto nivel, es que está sobre el apetito de riesgo que usted determinó. Entonces, así logramos identificar muy rápidamente cuáles son los motores de riesgo que están involucrados. Y en la tabla que vimos anteriormente, nosotros podemos ver cuál es el potencial de riesgo de cuál era la calificación más alta. Y entonces uno puede decidir cuáles son las acciones que usted va a tomar para reducir este riesgo, para mitigar el riesgo. Y una vez que uno haya decidido qué es lo que hizo o qué es lo que quiere hacer y las acciones han sido implantadas, y puede ser reducir el nivel general de riesgo para su producto, que puede pasar de alto, por ejemplo, a un riesgo mediano, o sea, del rojo al color naranjo o anaranjado. Y también por parte del proveedor, porque esto nos permite fácilmente identificar cuáles son los sectores que están aumentando nuestro riesgo. O sea, cuáles son las categorías de riesgo que están llevando a un puntaje más alto. Y uno puede repetir este ejercicio una serie de veces hasta que uno se sienta cómodo o esté en un nivel aceptable de riesgo. Y usted va a tener una comprensión total del riesgo. Y es algo que uno puede hacer fácilmente para reducir el nivel de riesgo. En este punto, me parece que nosotros podríamos ver por qué puede ser una excelente herramienta, porque en las opciones, en las elecciones que uno adopta para reducir el riesgo, uno está adoptando algunas premisas. premisas, cuáles son algunas suposiciones. Y después, en algunos meses más, puede comparar si la realidad está de acuerdo con lo que se había determinado. Es algo muy fácil de hacer y utilizar. No vamos a ver, entonces, no obtuve una reducción tan grande como esperaba, pero el diseño del beneficio, entonces, y por esa razón necesito pensar en otras soluciones, porque esto no está teniendo el efecto que yo quisiera en el nivel general de riesgo. La siguiente, por favor, Cristian. Entonces, estamos acercándonos al final, pero yo quisiera tratar de hacer un resumen y ponerlo acá. El primer paso en el proceso va a establecer los parámetros. O sea, tenemos que definir cómo va a ser esta matriz de riesgo con la combinación, o sea, el riesgo general que va a resultar del producto y del proveedor, establecer el apetito por el riesgo y después determinar estos niveles de riesgo aceptables. Así me parece que va a tener la evaluación del riesgo del producto en los pasos 2 y 3. Puede ser en cualquier orden y asegurar o garantizar que usted haya registrado cuáles son las razones para las decisiones que usted ha tomado. O sea, esta documentación no podría darle más importancia al registro de estos documentos y después hacer una combinación en la matriz de riesgo y compararlo a su riesgo, su apetito por el riesgo, perdón, y volvemos entonces y pensamos cuáles son las acciones para disminuir el riesgo que le gustaría adoptar. Y como supervisor, usted puede volver, por ejemplo, al ejemplo que me refiero, usted puede volver entonces a la aseguradora y decirle, hemos identificado esta área del producto que parece estar aumentando el puntaje o el nivel de riesgo. Sugiero entonces que usted haga el rediseño y que usted podría tomar determinadas acciones para llevar el riesgo a un nivel aceptable. Podemos volver entonces a las acciones de disminución. ¿Cuáles son las categorías de riesgo y cuál es el impacto? Y entonces podríamos pasar por este proceso cuantas veces quiera. O sea, lo puede reevaluar. Y es importante que podamos obtener un resultado que va a impactar en las decisiones de su negocio. ¿Permitir que este producto salga al mercado o no? Me parece que nosotros todavía tenemos un poquito de tiempo para algunas preguntas. A lo mejor pueda contestar una o dos antes de pasarle la palabra a Jules, solo para dar el segundo ejemplo de cómo este producto se puede aplicar para la mejora del producto. Yo no he encontrado ninguna pregunta en el chat. A ver si Lucas se podría fijar, por favor. Ah, una pregunta. A ver si logramos contestar. La pregunta, si esta herramienta también está disponible para nosotros, ¿dónde lo podemos encontrar? Y sí, lo puede encontrar el documento y todos los archivos que están disponibles acá en nuestro sitio. Si usted elige el ícono de publicaciones y documentos, está en orden cronológico de todos los documentos que nosotros hemos publicado. Eso de 2018 hasta hoy. Y puede acceder al documento propiamente dicho. Y Nigel, me parece que hay cuatro archivos, ¿no es cierto? Sí, me parece que sí. Tenemos la versión completa de la herramienta y también algunos ejemplos. Los estudios de caso que están en los documentos presentados y también las plantillas de Excel que son el ejercicio de estos estudios de caso. Me parece que nosotros nos fomentamos. Si usted tiene más interés o quiere saber, puede leer estos documentos porque esto realmente fue una visión muy rápida. Pero hay en realidad un curso que es una capacitación hecha en dos días de todo el día sobre esta herramienta. Y a veces es un poquito difícil acostumbrarse a estos conceptos. No me sorprendería si todavía no tienen una idea, una muy buena idea de qué es lo que la herramienta puede hacer y qué es lo que logra alcanzar para todos nosotros. Bueno, ya que no tenemos más preguntas todavía en el Q&A o en el chat, creo que podemos seguir y le damos la palabra a Jewel, Jewel Gribble. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación de Jewel. Un minutito nada más. Aquí tenemos a la parte que le corresponde a Jewel. Aquí tenemos el segundo ejemplo, el segundo ejemplo que habla acerca de otros temas. En este caso, quisiera decirles que la póliza de responsabilidad civil, seguro contra terceros, la sigla en inglés es MTPL, Motor Third Party Liability Insurance, que es el tipo de seguros contra terceros vigente en algunos países. Aquí tenemos que desde el punto de vista del supervisor y de la industria, se ha decidido que este tipo de seguro es obligatorio. En segundo lugar, todo el mundo reconoce, el supervisor y la industria reconoce que este tipo de seguro existe en todos lados. En el caso de la privatización de seguro contra terceros. Y la pregunta de si se aprueba o no, no es tan pertinente, tanto cuánto, cómo se va a manejar este seguro en el mercado. La herramienta nos ayudó a aclarar los temas y, en segundo lugar, nos ayudó a poder abordar este tema de una manera bastante más criteriosa. Bueno, esta transparencia tiene mucha información, les pido paciencia, tenemos bastantes cosas para aclarar. En la parte inferior, hablamos acerca de la evaluación del riesgo del proveedor. Estamos hablando del riesgo del producto y el riesgo del proveedor. Tenemos otra matriz que está en la parte superior a la izquierda, en la columna a la izquierda. Por otro lado, podemos aplicar el proceso de forma más amplia. Y desde la perspectiva de la evaluación del riesgo del supervisor, podemos contemplar otros riesgos que este supervisor contempla. En este contexto, estamos hablando de un riesgo de mercado, el segundo en la parte inferior, que tiene dos componentes. El primer componente es que capaz o si los consumidores entienden este producto, saben de qué se trata. Sería el mercado externo del producto. El segundo elemento de la evaluación del riesgo del mercado sería la visión del supervisor respecto de su capacidad de incorporar este producto al mercado. Entonces, tenemos la evaluación de riesgos del mercado, la evaluación de la capacidad del supervisor y la evaluación de la capacidad del consumidor que se ingresan en el mercado. Posteriormente, se ingresan los datos pertinentes a la evaluación de riesgos del mercado, después de haber ingresado los datos que tienen que ver con la visión supervisora de la evaluación del riesgo comercial. Y después específicamente, porque estamos hablando de un contexto prudencial y actuarial, tenemos que evaluar el riesgo actuarial prudencial de supervisión, evaluar el riesgo de supervisión y el riesgo de capacidad actuarial. Esto nos brinda la segunda dimensión de esta evaluación de la evaluación de riesgo proporcional que nos brinda la herramienta. Finalmente, ambos componentes se unen, la parte inferior, que es la visión supervisora de la evaluación de riesgo comercial, y la evaluación de riesgo actuarial prudencial de supervisión, que es el proceso más amplio de la instancia decisoria de supervisión. Serían las diferentes dimensiones de esta cascada ascendente, y como ha dicho Nigel, uno puede ver que el proceso decisorio de supervisión es un proceso más amplio, y esta herramienta nos permite volver atrás y analizar lo que habíamos contemplado antes. Lo más importante es que se aplica el proceso de forma secuencial cuatro veces, cuatro veces. Bueno, al evaluar el riesgo prudencial, hay diferentes aspectos que tienen que ver con lo que hace al riesgo prudencial. Si el mercado cambia rápidamente o es lento, cuál es la cobertura obligatoria, la capacidad de supervisión limitada, y si los consumidores son indiferentes a la calidad de la aseguradora. También tenemos el riesgo de supervisión y el riesgo comercial. Veamos lo que sucede en esta evaluación inicial. Se evalúa el negocio desde la perspectiva prudencial. Se utiliza esta matriz. O sea, cuál es la capacidad de la industria para manejar el diseño o la adecuación del producto. Por otro lado, desde el lado supervisión, lo que se ha hecho fue evaluar el mercado. Y aquí tenemos una serie de capacidades. Y los supervisores también evalúan su capacidad, si estaban preparados o no. Aquí ven entonces los diferentes colores, del verde, amarillo, el naranjita y el colorado. Aquí vemos entonces las diferentes categorías. Evaluación del riesgo prudencial, conjuntamente con mi capacidad actuarial, que tengo cierta capacidad actuarial. Capacidad actuarial está en anaranjado. No estoy feliz. Y la evaluación de riesgo de supervisión está en colorado. Y la evaluación de riesgo prudencial también está en colorado. Entonces ven, empezando por la capacidad del supervisor, la capacidad del consumidor, subiendo por este árbol a la evaluación de riesgo de mercado, la capacidad actuarial, la evaluación de riesgo de supervisión y la evaluación de riesgo prudencial, tenemos las diferentes categorías para clasificar el riesgo. ¿Cuáles son las acciones posibles? Hay que reducir el riesgo prudencial evaluado. A corto plazo se pueden mejorar la experiencia y los recursos. También se puede, si uno no tiene tiempo, por ejemplo, para hacer este proceso internamente, uno puede externalizar la prestación de servicios. En segundo lugar, uno también puede, de alguna manera, obtener datos más adecuados, auditar los sistemas de procesamiento y adquisición de datos. Sería un proceso a más largo plazo para la identificación de pasos inmediatos para comenzar. También se puede mejorar informes, mejorar el monitoreo, auditar los niveles de reservas y de adecuación de capital para entender qué es lo que sucede con el riesgo. También la solidez financiera de los accionistas y uno también puede aumentar la profundidad y la frecuencia de los informes realizados de forma periódica para poder identificar algún tipo de falla en el análisis. Próxima. Si uno realiza todo lo que hemos dicho anteriormente, uno podrá, en este casillero colorado, que es inaceptable, que es la capacidad del consumidor. A la derecha, podemos brindar una evaluación de riesgo con la capacidad del proveedor de desarrollar o comercializar el producto. Estamos hablando de la evaluación del riesgo del producto que está aquí en naranja. Es obvio que los aseguradores querrán evaluar el riesgo del proveedor y el riesgo del producto. En este casillero de la capacidad del supervisor, estamos hablando de la experiencia técnica para pasar de naranja a amarillo. Sería positivo porque del amarillo, el naranja o el rojo tiene que ver con el riesgo del mercado. Recuerdan que la capacidad actuarial era naranja anteriormente y si estamos externalizando o subcontratando experiencia o servicios especializados, si se toman las decisiones adecuadas, uno podría esperar que mejorará la calificación. O sea, esto quiere decir que la evaluación de riesgo de supervisión está en amarillo, que es bastante aceptable. Y esto quiere decir que en la evaluación final, usted tiene amarillo, naranja. Y cuando llegamos a la evaluación de riesgo prudencial, que tiene que ver con la implementación exitosa de los pasos de mediación llevados a cabo, que están en amarillo, que yo diría que son un resultado aceptable, vemos en este ejemplo lo que se puede hacer si usted aplica el proceso. Este proceso fue implementado de forma retrospectiva, pero es interesante también utilizar el modelo de forma prospectiva. Lo que sucede es que en este caso fue una evaluación posterior a las acciones, prospectiva. Entonces estamos hablando de las dos dimensiones que se incluyen cada vez que uno aumenta un nivel en la evaluación de riesgo. Y en este caso vemos que este proceso y este abordaje se utiliza como una herramienta de gestión, diríamos, a nivel de la industria, que es un nivel diferente del asegurador o del producto específico. Próxima. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? Me parece que lo más importante es que recordemos que esta presentación, esta presentación actuarial, no ha tenido números, como es el caso generalmente. Pero bueno, lo que yo quiero decirles es que esta herramienta de riesgos puede tener más de dos dimensiones. Estos dos dimensiones es lo más fácil, pero se puede ampliar y se puede utilizar en diferentes situaciones. Uno lo puede utilizar prospectivamente, retrospectivamente, a nivel de la industria o a nivel individual para un producto específico. La herramienta funciona porque brinda un proceso de evaluación de riesgo y de revisión de riesgo estructurado y documentado que uno puede utilizar y que me garantiza a los supervisores y a las autoridades que se han contemplado los riesgos. Y, obviamente, los resultados de la herramienta tienen que ver con los datos que se ingresan en los procesos. Y es importante que cuando se realizan evaluaciones prudenciales, evaluaciones financieras, lo más importante es que tengan un criterio esencial para la supervisión que es esencial en la instancia decisoria que tiene que ver con la calidad de los insumos, la calidad de los datos que se ingresan en la herramienta. O sea, la veracidad y la robustez de los datos es fundamental para el éxito de la herramienta. Bueno, muchísimas gracias a Nigel por el video. Nigel, ¿usted quiere seguir con lo que nos falta después del video de Joule? Bueno, ahora podemos ver cómo se puede generalizar la herramienta en una serie de posibilidades de niveles más micro o macro de la industria y también la herramienta puede utilizarse como una herramienta de gestión para el supervisor que tiene que tomar una decisión y puede de esta manera gestionar diferentes situaciones identificando diferentes medidas que podría tomar y después de seis o siete meses puede verificar si las decisiones tomadas han tenido el efecto esperado y realizar los ajustes necesarios. O sea, me parece que es lo que ha presentado Joule ha sido interesante en este sentido. Bueno, hay una pregunta en castellano mi castellano es pésimo Lucas nos va a ayudar un minutito que nos va a traducir la pregunta del castellano Lucas es un comentario en realidad no sé si es una pregunta o un comentario dice Lucas pero la pregunta es esta el riesgo del producto va de la mano con el riesgo de seguro o el reaseguro la pregunta es ¿piensa usted que el riesgo del producto va de la mano con el riesgo va de la mano del riesgo de reaseguro? Sí una de las cosas claves o uno de los mecanismos claves que pueden utilizarse en la gestión de riesgos de producto es cuando uno realiza la evaluación esta es una de las áreas que se deben considerar por ejemplo si los datos de reaseguro son importantes especialmente en lo que considera el riesgo residual y una vez que se consideran los tratados de reaseguro si por ejemplo si no se había considerado el reaseguro tal vez la categoría de monto asegurado tal vez deba recalcularse y se puede mitigar si usted pone en vigencia o en práctica algún tipo de tratador de reaseguro que daría un impacto global sobre el riesgo cristian entonces podemos continuar si un minutito por favor nigel gracias por favor podrían contarnos rápidamente cómo funciona la evaluación de seguros en el mercado de Uganda tal vez ustedes podrían contarnos un poco cómo han comenzado a utilizar esta herramienta de evaluación de riesgos muchísimas gracias nosotros somos de la autoridad de seguros de Uganda que es un ente gubernamental cuya cuya tarea es supervisar las actividades de seguros nuestro mandato tiene que ver con la protección de los intereses de los asegurados nosotros contamos con licencias de diferentes aseguradores en el mercado tenemos diferentes herramientas y nuestro mercado es un mercado bastante robusto contamos con varias empresas 27 empresas especializadas en actividades de rubros vida no vida tenemos diferentes corredoras de seguros pero tenemos que garantizar desde nuestra entidad regulatoria de Uganda se maneja dentro de un contexto de legalidad y certificación aprobados por nuestra autoridad regulatoria de seguros aquí en Uganda y nuestra tarea es garantizar que se han revisado internamente con el objetivo de garantizar que los productos son justos para los asegurados muchísimas gracias muchísimas gracias por sus comentarios hemos visto que han habido muchas solicitudes como funciona como funcionaba el mercado asegurador antes de incorporar la herramienta de riesgos y cuáles son los desafíos que ustedes buscaban superar con la implementación de la herramienta de riesgos bueno lo que sucedía era que de acuerdo con nuestro mandato que está especificado en la ley de seguros es garantizar garantizar la equidad y el trato justo de nuestros asegurados entonces dentro de este contexto nosotros de la IRA que es la autoridad regulatoria de Uganda estamos especializándonos en seguros generales vida salud y demás rubros entonces nuestros especialistas internos aquí en IRA revisan los productos y posteriormente a la evaluación de los productos emitimos informes que se envían a las empresas y posteriormente se aprueban los productos nosotros revisábamos a los productos de esta manera con este proceso el desafío que teníamos con este proceso que utilizábamos nosotros en nuestra autoridad era que no era un proceso ni estandarizado ni estructurado entonces en este sentido nosotros queríamos garantizar la aprobación justa de los productos pero nos dimos cuenta que nos faltaba un proceso estructurado o sea el proceso era un poco subjetivo y ese fue el gran desafío que nosotros tuvimos hasta que pasamos a un proceso mucho más estructurado y teniendo esta evaluación y entonces cómo usted hizo el proceso para incorporar esta herramienta de evaluación de riesgo y la estandarización usted podría explicarnos un poquito cómo es el nuevo proceso de aprobación de productos nuevos muchísimas gracias o sea idealmente nosotros ofrecemos una capacitación por el sector financiero de Uganda y durante esa capacitación los expertos nos llevaron a la herramienta de auto evaluación de riesgo para la aprobación y durante esta capacitación nosotros fuimos presentados de cómo la herramienta de evaluación de riesgo funciona e idealmente ella nos ayuda a permitir y lograr identificar cuáles son los principales riesgos que están incluidos en el producto y también ayudar a todo el equipo a identificar cuáles son las acciones de mitigación que permiten que podamos disminuir este riesgo automáticamente o sea idealmente esta herramienta nos ofrece una serie de análisis de los aspectos y el equipo debe establecer entonces cuál es el apetito por el riesgo y esto solamente para orientarnos de cuál es qué es lo que sería aceptable por parte del equipo y después una evaluación del producto se hace y en el producto lo que nosotros vemos es el diseño del producto cuál es la metodología que ha sido utilizado para la tarifación del producto la disponibilidad de los datos que han sido utilizados por ejemplo para los análisis y también nosotros observamos qué es lo que podemos hacer todos los aspectos de diseño y si por ejemplo si la industria aseguradora conoce este tipo de producto después analizamos la importancia de cuáles son los motores de riesgo y también hay un puntaje de riesgo en segundo lugar nosotros también hacemos una evaluación del proveedor o sea de la aseguradora y nosotros nos concentramos si la aseguradora tiene una capacidad técnica de lanzar este producto si tienen la capacitación técnica y si tienen un equipo también de si ellos conocen bien este producto y estas son algunas de las cosas que nosotros analizamos para hacer la evaluación del proveedor idealmente después de observar estos dos parámetros o sea por parte del producto y del proveedor después nosotros tenemos entonces el puntaje de riesgo que nosotros comparamos al apetito del riesgo e idealmente si hay alguna exposición al riesgo en que uno que esto podría llevar entonces a la desaprobación del producto podemos determinar cuáles son las acciones para disminuir el riesgo y para aceptar la aprobación de este producto por lo tanto después de analizar este puntaje y cuáles son las acciones tomamos entonces a una decisión para ver si aprobamos o no el producto entonces en la medida que pasamos por todo este proceso que está presente en esta herramienta el equipo llega a un acuerdo hay un comité de aprobación del producto debe ser formado que consiste entonces en la autoridad legal también por un experto en actuaria o el equipo de actuaria y también a veces autoridades de seguros de vida y también representantes del mercado en el departamento de desarrollo de productos esto significa entonces que para cada nuevo producto que se somete a la autoridad la app el comité de aprobación del producto va a utilizar esta herramienta de evaluación de riesgo para evaluar el producto y después para acordar si aprueban el producto o no o sea ese es como el producto la herramienta de evaluación de riesgo nos ayuda en la aprobación y cómo se utiliza al interior en la si es una es un cambio muy grande no me parece que cuál ha sido el impacto positivo de llevar esta herramienta de evaluación de riesgo a la aprobación de productos bueno lo más importante debemos agradecer al al ministro de hacienda de Uganda porque pudimos realizar esta capacitación en esta herramienta y ahora tenemos una herramienta que es es estructurada sistematizada y ahora nosotros la utilizamos y esto eliminó la subjetividad que estaba presente en nuestro proceso de aprobación de productos y esto ha sido muy positivo para todo el equipo y también acuérdense que ahora se estableció entonces a las aseguradoras para que también sometan esta herramienta para todos sus productos y para todas las para cuando sometan un nuevo producto esto seguro que protege a los asegurados porque el producto tiene que pasar por todo este proceso y ver el diseño del producto si el producto es bueno lo suficiente en términos o sea si la industria aseguradora sabe exactamente qué es lo que se está ofreciendo o vendiendo y también en lo que se refiere a los aspectos técnicos del producto si son suficientes y también la capacidad de la aseguradora o sea esto en definitiva es muy positivo para tanto para las aseguradoras como también para nosotros y estamos muy contentos y satisfechos porque esto podrá seguir ayudándonos a seguir siempre protegiendo los intereses de los asegurados qué bueno me parece que han sido muy positivos y cuáles son los desafíos que ustedes tuvieron que enfrentar al implantar esta herramienta de evaluación de riesgo en la aprobación de productos y cómo han superado estos desafíos y si hubo alguna mejora que usted quisiera hacer al producto o a la herramienta me parece que el principal desafío que nosotros tuvimos al implementar esta herramienta de evaluación de riesgo fue el tema de falta de capacidad para implantarlo acá una vez que nosotros nos dimos cuenta que teníamos este desafío nosotros desarrollamos algunas soluciones de cómo nosotros podíamos crear esta capacidad por ejemplo de cómo podíamos utilizar plenamente esta herramienta y lo que básicamente sucedió es que primero como ente regulador hubo una capacitación que se ofreció para todo el equipo de supervisores pero todavía no por los consultores y también con el respaldo de la EFE entonces la capacitación fue ofrecida para los reguladores y después hubo una necesidad también de ofrecer todo esto para la industria porque la industria como lo explicó ella la industria también tenía que conocer mejor esta herramienta entonces hubo un entrenamiento para los entrenadores o sea una sesión para entrenar a los entrenadores esto se celebró en Uganda y identificamos muchos entrenadores que podrían reproducir esta capacitación y esto para asegurar que nosotros pudiéramos utilizar esta herramienta en el futuro estas capacitaciones han sido ofrecidas para todos los involucrados en la industria así como una capacitación para los entrenadores increíble muy bueno muchísimas gracias por haber compartido su experiencia y sus opiniones también esto ha beneficiado en dos aspectos por introducir este enfoque estructurado en lugar del proceso anterior y esto exigió que la industria utilizara esta herramienta de evaluación para los supervisores y también para las aseguradoras con un lenguaje común me parece que esto es algo realmente son resultados increíbles y muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia Muchísimas gracias muchas gracias por esta experiencia compartida con nosotros Cristian no sé si hay preguntas acá si la herramienta es cualitativo o cuantitativo en su naturaleza y a mí me parece que yo estoy iba a presentar entonces sin números sin cifras pero esta herramienta de hecho es cualitativa en su naturaleza o sea me parece que yo he hablado también con Edith y yo me acuerdo que ellos me decían a mí que ellos veían un gran valor como supervisores en Uganda en poder tener una evaluación cualitativa de los riesgos y que esto después complementaba el análisis de riesgo cuantitativa que se hacía por ejemplo con Orsa en otros pruebas de estrés o en otros estudios con cifras pero esta evaluación cualitativa se puede entender y puede obtener cosas que uno no podría ver en una evaluación cuantitativa o sea me parece que Edith quisiera hacer algún comentario sobre eso y contarnos un poquito su experiencia en la naturaleza cuantitativa y en relación a la cuantitativa que son las herramientas usualmente disponibles para los supervisores gracias 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 y Cristian este herramienta ha sido muy beneficiosa muy positiva tenemos entonces una exposición del riesgo y vemos cuál es el razonamiento que está por detrás esto nos señala perdón hemos perdido el sonido del expositor de Iván es muy difícil pero esto nos apoya en el aspecto cualitativo o sea básicamente la herramienta perdón me parece que su conexión está inestable lo siento sí me parece que hemos tenido un problema del sonido de señor Iván perdón tuvimos un problemita técnico con el sonido del orador creo que problemas con el audio es cualitativo pero ¿Se escucha ahora? Sí, se escucha. Bueno, lo que yo decía es que el hecho de que esta herramienta se está revisando y evaluada por diferentes expertos y diferentes expertos tienen una opinión. Entonces, al final, tenemos otro miembro que forma parte del Comité de Aprobación. La herramienta es cualitativa. Pero entonces se observan las diferentes discusiones y opiniones de los diferentes expertos involucrados. Muchas gracias y les pido perdón porque me parece que no tenemos una muy buena conexión con Uganda. Lo siento, una lástima. Pero no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, los fomento a que hagan preguntas porque o entonces que hayan entendido todo o entonces que no entendieron nada y que no saben qué preguntar. Se me parece que hay una pregunta acá y se refiere de dónde encontrar los archivos de Excel. Como dijimos, usted puede ir al sitio de IAA. Y si usted aprieta entonces en Publicaciones y Documentos y usted baja, tenemos en orden cronológico y puede llegar al noviembre del 2018, cuando salió, y ustedes van a encontrar Usted puede entonces descargar e encontrar el enlace para el documento y hay una serie de herramientas que están disponibles también en el Toolkit y esto puede ayudarlos muchos. También productos de salud y todos los archivos están disponibles y es más fácil si usted quiere hacerlo directamente de nuestro sitio. También van a encontrar los webinars anteriores y también puede ver si no los ha visto a partir de nuestro sitio. Me parece que tenemos otra pregunta entonces. ¿Cómo se hace en promedio? ¿Cuánto tiempo lleva para utilizar esta herramienta en la revisión de un nuevo producto? Muchas gracias por su pregunta. Solamente antes de pasar. ¿Cuánto tiempo lleva entonces para utilizar esta herramienta? Me encantaría escuchar, Edith, en mi opinión la mejor manera de utilizarlo es tener diferentes personas que sean totalmente independientes en la evaluación. A lo mejor puede llevar como una hora, un poquito más para pasar por toda la herramienta. Si usted tiene las dos dimensiones del ejemplo que les enseñé, como el ejemplo de la aprobación de productos por los supervisores del ente regulador. Si tiene más dimensiones, esto significa que puede llevar otras categorías de riesgo que usted tendría que evaluar. Entonces, me parece que sería aproximadamente una hora o un poco más, con las dos dimensiones. Pero usted también puede pasar por la herramienta una serie de veces una vez que usted identifica cuáles son los riesgos más grandes o cuáles son las acciones para disminuir el riesgo y ver entonces cómo esto tiene un impacto en el nivel general de riesgo que usted adoptó. Tenemos una otra pregunta. Abad puede tratar ¿qué es lo que uno hace en relación a COSO en la evaluación del riesgo de seguros? No sé exactamente a qué se refiere COSO 2013, dice. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Alfa, ¿a lo mejor usted podría explicar un poquito mejor qué es lo que significa COSO en su pregunta? Me parece, si ustedes tienen alguna otra pregunta, puedan hacerla acá en la sesión de preguntas y trataremos de contestársela. ¿Qué es lo que se hace en relación a los controles internos en la evaluación de riesgo de seguros? En el ejemplo del supervisor que pasé sobre la evaluación de riesgo del proveedor, pero los controles internos forman parte de algunas de estas categorías en la evaluación del proveedor, o sea, de la aseguradora. Entonces, para cada categoría hacemos una evaluación cualitativa de cuán buenos son los controles internos que usted tenga. Ahora, si a usted le parece que tiene controles internos muy buenos, usted lo va a poner como un bajo riesgo, pero si usted tiene niveles de control internos muy malos, va a ser muy difícil ser honesto, pero si tiene malos controles internos, usted va a poner un riesgo más alto, a lo mejor un nivel 3 o 4 para el control interno. Si esto es uno de los principales razones de riesgo, me parece que identificar maneras de disminuir este riesgo que usted ha logrado identificar. No sé si he entendido muy bien la pregunta, pero me parece que es lo que tenemos acá. Por ahora, Nigel, me encantaría agradecerle por su presentación, así como a Edith e Iván también, por haber estado acá con nosotros y a Nigel por habernos presentado en el día de hoy. ¿Quiere hacer algún comentario final? ¿Quiere dejarnos algún mensaje? Sí, solamente quisiera agradecer a Iván por haber estado con nosotros y a Edith. Es muy interesante la experiencia que tienen con la herramienta de evaluación de riesgo. Ella es muy flexible y una de las maneras de que se sientan más cómodos con esto es háganlo. O sea, yo realmente los fomento que lo que Cristian dijo en el chat que accedan a la herramienta y que la miren y la prueben un poquito y que pueden contactarme a mí para ver otros detalles. Estén a gusto si tienen cualquier pregunta y vamos a tratar de contestársela lo más rápido que podamos. Muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias.